El artista visual y productor francés Eric Charles Tassel se encuentra en Macas con el apoyo de la Alianza Francesa, realizando una residencia artística. El artista está dedicado a la tarea de armar un árbol con pedazos de troncos y ramas inutilizadas de varias especies, con el propósito de dar un mensaje de protección a la naturaleza. Para buscar acerradores y para solo grabar la filmación de la tumba de un árbol, porque el director quería eso en su película. Pero como no era la temporada de luvia, no era la temporada donde cortaban los árboles. Y entonces hicimos un acorde ilegal. Cuando pagamos así los acerradores, hemos elegido un grande árbol y se cortó el árbol, lo vi caer. Y cuando un árbol muy grande, cuando cortan un árbol muy grande de 30 a 40 metros de largo, solo sacan la parte recta del tronco. Todos los demás lo dejan así botado, aun si es un árbol de esencia noble. Y bueno, vi todo eso con mis ojos como testigo culpable también, porque yo había participado en esta corte. Pero bueno, yo soy solamente testigo de una gota de todo lo que se hace alrededor en la cuenca amazónica. Que se hace en Brasil, en Bolivia, aquí en Ecuador, en Colombia, donde la Amazonía es presente. Y cuando leí en internet el texto de la convocatoria, me decía que era una buena posibilidad para mí de buscar una compensación a mi acto, mi crimen hacia el medio ambiente, y volver a construir un árbol hecho a partir de desechos, de acerraderos. Y entonces aquí tenemos un árbol hecho de muchos troncos que vienen, sea de la actividad destructiva del volcán Sangai, porque hemos encontrado muchas ramas en el río Upano aquí. Pero también fuimos a buscar, en especial, los cuatro pilares grandes que tenemos, que son tomados como fundaciones del árbol. Hay solo cuatro seres principales, pilares. Ellos son del árbol Pichuca, y han sido conectados en la sierra Kutuku hace un mes. Y la persona que me hizo ver estas ramas no está acá, pero es porque va a venir. Me ayudó mucho. Es un carpintero profesional, un maestro tallador que conoce mucho, muy bien la madera. Y él me hizo venir en sus tierras y le dijo, yo quiero estos tipos de ramas, un poco curvadas así. Le mostré un dibujo que tengo acá, le voy a mostrar. Este dibujo es muy esquemático, pero permite ver los tres, al principio pensaba a los tres pilares principales en rosado. Y ellos tenían que dar la forma al árbol y sobre eso poner una piel o extender las ramas como otras ramas de otros árboles para que el árbol parezca más grande, más alto. Y poco a poco así, con todas estas piezas de madera, volver a constituir, a crear un árbol. El más poético posible, el más elegante posible y el más cerca de lo que podemos sentir cuando nosotros vemos un árbol en la selva. Así fuimos con el maestro Manuel, el maestro Manuel que ha pintado en su territorio, Shua, en la parroquia de Santero, por ahí, a 15 kilómetros. Entramos en el monte y él sabía exactamente dónde se había caído este árbol hace 25 años atrás cuando él lo cortó. Y sabía que ahí se quedaban las ramas que yo les pedía. Se recordaba que aquí había ramas como curvas. Bueno, y entonces, durante esta búsqueda, hablé un poco con él. Él me habló un poco de su tierra, de su terreno, de su relación con la selva, la naturaleza. Y me di cuenta que, bueno, ya no hay presencia de ningún árbol de esencia noble. Ya hay que ir mucho más allá en la selva, subir, más arriba, como caminar 3-4 horas para encontrar estos árboles. Así, bueno, es una obra, entonces, como pueden ver, muy ligada al medio ambiente. Y es la primera vez que hago eso. Nunca pensaba hacer eso algo en mi vida. Pero lo hice un poco por casualidad, por azar, de responder a una convocatoria, de ser elegido por, creo, personas que supieron ver el sentido profundo del mensaje que había ahí atrás. Me hicieron confianza. Creo que hay algunas personas del jurado acá que fueron parte del jurado. Y, bueno, gracias a ellos, gracias a sus elecciones, pude participar en este programa, en el cual, bueno, no hubiera sido posible, sin todo el esfuerzo del municipio, hay que destacar realmente el trabajo que hicieron todos ustedes del municipio, porque solo me hubiera tomado, no un mes, pero seis o siete meses, aún con un equipo de dos personas que yo había planificado otra más, de manera más independiente. No pensaba tener tanto apoyo y ha sido muy agradable ejecutar la obra, porque siempre hice una hoja de ruta para hacerlo en un mes. Es la primera vez que me dedico a llevar un mensaje hacia el medio ambiente. Eric le puso el nombre de Árbol Tótem de Macas. La llamé Árbol Tótem de Macas. Eso es el título de la obra. Y este tótem, entonces, consiste a consistir, a crear un tipo de relación hacia la selva y proteger, a participar en la protección de los árboles. Los árboles permiten, es una de las herramientas las más potentes para luchar contra el cambio climático. Un tronco, el tronco, la parte física del tronco, es todo el carbono que ha sido aspirado por las hojas. Es decir, que el resultado de material de su trabajo como limpiador de la atmósfera es visible a través del tamaño de un tronco. Más un tronco es grande, más el árbol ha contribuido a absorber el carbono que hay en la atmósfera. El Árbol Tótem quedará desnudo sin hojas, confesó el francés Eric Charles Tassel. Bueno, desafortunadamente no tengo el poder de Dios que creó el mundo. Hacer un solo amor me costó mucho esfuerzo y tuve muchas coberturas. Hacer las horas no están previstas en mi proyecto. Pero lo que vamos a hacer es decir, en efecto, no quiero solamente dejar ramas así desnudas o peladas, pero dejar algunos objetos más, tal vez un pajarito que es con una rama así, algunos objetos hechos con plumas, semillas, bueno, algunas cosas un poco llamativas que dan también un poco el aspecto de los tótem que veíamos y también elementos que vienen del mundo Shua. Pero eso va a ser la sorpresa por la próxima semana. Pero sin hojas desafortunadamente, porque no tengo este poder que permite a Dios de haber creado un mundo tan increíble para generar nuevas formas de vida y no soy un pequeño ser humano y no voy a poder eso. Hasta ahora se ha utilizado aproximadamente unos 40 pedazos de madera para armar el árbol que tiene luz cálida desde el interior. Eric Charles Tassel espera que esta obra artística construida en el Parque Recreacional de Macas dure por lo menos unos 20 años. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago. ¡Gracias por ver el video!